Sigue en pie el proyecto de concluir el andador turístico de la zona norte de Cozumel. El director de obras públicas del municipio, Miguel Alberto Salas Coral, explicó que esta obra aún está en proceso de licitación, por lo que pronto iniciarán los trabajos para mejorar la imagen urbana de la zona donde se localiza el balneario Las Casitas. La obra de imagen urbana de Cozumel, cuarta etapa, primera etapa de paseo Playa Casitas, que ese es el nombre de pila que tuvo el proyecto original ante la Secretaría de Turismo, junto con la Secretaría Estatal, que es SECTUR. Ellos ya están ahorita en los procedimientos de licitación a través de la ejecutora que es Sintra. Con ellos ya tienen un avance en lo que es la licitación, debe estar ya en proceso de publicación esa obra. Es una obra muy compleja en la cual se dan toda una serie de estacionamientos, una reanimación de lo que son los andadores que se van a juntar con lo que es el proyecto del andador turístico de la zona norte y tener unos trabajos alternos que se van a tener en la obra. Esto le va a dar una mejor imagen. Una de las realidades se va a convertir en doble circulación, con una señalización al centro que va a evitar que hagan accidentes y va a tener el ocultamiento de la red de alta tensión, que es la que alimenta lo que es la zona hotelera norte. Se va a ocultar del cuerpo derecho de la realidad, viéndolo de norte a sur. Y es una obra que va a tener unos estampados, va a tener un diseño diferente, un espacio de tech que va a mejorar lo que es la visión de todo lo que es el entorno del baniario Casitas, que se va a sumar a un proyecto muy integral, que se va a estar muy bonito y va a mejorar la imagen de nuestra isla de Cozumel. Asimismo señaló que será el próximo 20 de octubre, cuando ya se tenga el nombre de la empresa ganadora de la licitación y por consiguiente será a partir de esa fecha cuando comenzarán a realizarse los trabajos en este andador turístico. La empresa ganadora, posiblemente tendríamos ya un nombre de esa constructora a partir del día 20 de octubre. Es una fecha tentativa que podría aparecer ya con un retreo de obra, programación y inicio de obra, que el Estado completamente estuviera ejecutando conjuntamente con la ejecutora. Nosotros como obras públicas le dimos todas las facilidades a la empresa y también se le va a dar todo lo que sea necesario por el ayuntamiento para darle toda la continuidad a ese gran proyecto muy ambicioso para nuestra isla de Cozumel. Finalmente comentó que esta obra vendrá a mejorar la imagen que existe en la zona donde se localiza el Parque de las Dos Culturas, pues con esto se unirá el andador de la zona hotelera norte con el balneario y las casitas hasta llegar al Monumento al Mestizaje, junto a donde se ubica el Boulevard Aeropuerto. Sí, se hace hasta donde está lo que es el Monumento al Mestizaje y que se integraría con el Malecón, con toda una visión diferente, con un estacionamiento muy complejo para todo nuestro balneario, respetando la rampa que se tiene actualmente municipal y se integraría lo que es la parte donde están ahorita, que se le entregó a los navales como su rampa también para ellos. Entonces todo ese tipo de complejo que se va a tener, se va a sumar a un gran proyecto que se va a dejar todo de una mejor calidad y va a quedar de muy bonito para nuestra isla. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.